Si por casualidad Recordará mis besos Sé que vas a llorar Al ver que estás tan lejos De los brazos de aquellos Que te hicieron mujer A los que abandonaste Por un falso querer Si por casualidad Piensas en regresar Yo te doy un consejo No pienses que es igual La vida me enseñó A no ser tan perfecto Si por casualidad Me llegas a encontrar Vas a llorar Por eso Y hay otra en tu lugar Ni me acuerdo de ti Ni menos de tu beso Si por casualidad Piensas en regresar Piensas en regresar Yo te doy un consejo No pienses que es igual La vida me enseñó A no ser tan perfecto Si por casualidad Si por casualidad Si por casualidad Ni menos de tu beso Si por casualidad Pa lo sol Piensas en regresar Gracias por ver el video